Ah, qué onda gente de YouTube Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez de Halo 5 Estamos en doble, son mapa de Eden Somos equipo azul Vamos por ese campo Primero la clásica, reventamos el Pemex Y no tenemos el 50, muy bien Parece que no les interesa nada estos engendros Mi compa creo que ni se mueve Tengo el sniper Este no sé cómo me ve Maldito engendro, te odio Cuando me pueden ver, cuando traigo el camo Malditos desgraciados Este engendro no sé qué está haciendo Vamos a ver si lo podemos acochillar Oh, qué sádico se vio eso Yo también, uh, uh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a one shot Lo tenemos muy bien, tenemos a los dos Creo que mi compa ni se mueve En efecto sigue ahí parado como rata No me digas que me vas a abandonar, engendro Ja, qué instantáneo le doy a ese pelo Ja, 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 ja A dos centímetros de la cara Claro que sí Mi compa no se mueve Tengo miedo Tengo miedo No me digas, no me cuentes que me abandonan ¿Dónde están estos engendros? No, los encuentro Dios mío, no sé dónde están Van a estar agachados en algún lado Ay, no, no O sea, no te veo en el terreno, te reto Te reto ¿Por qué la pensó? Creo que ni han visto al compa, creo La van a estar pensando y ni la han visto Desgraciados ¿Dónde está? ¿Dónde se metió ese engendro? Ahorita estaba aquí Viene por acá ¡Uf, man! Lo tenemos, muy bien Y está yendo por atrás ¡No, maldito supresor, decida! 3 a 1, no importa Vamos ganando Y el compa ni en cuenta De que estamos jugando Pero en fin, ¿qué se lo va a hacer? Sí, man, ahí está parado ¡Sí, señor! ¡Qué rata le está haciendo! ¡Qué carajo se hace ese engendro! Viendo al piso Como bien retrasado que es ¡Qué carajos con esa rata! ¡No, maldita rata, te odio! Desgraciado No le puede dar ni un balazo ¡Ah, me sacó en este engendro! Ni siquiera es una edad Pero me hubieran estado dando vueltas Ahí como rata Viendo al piso ¡Qué rata! Vamos a ver si agarramos el cabo Nos guachó Sí, nos guachó Ni pex 3 a 3 El compa le vale 3 kilos Dice yo Pues yo voy al piso A mí me vale 3 kilos de sida ¡Mira! 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 ¡Maldita el engendro, te odio! Desgraciado Mal nacido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver si lo traicionamos Pero primero hay que adelantarnos A ganar la partida Esta rata está muy loca ¿Dónde está? Ahí viene uno ¡Muerte, muerte, muerte! ¡No, desgraciado! Le falló muchos hijos Y ya le hicieron cuchillo El compa Se lo tenía bien merecido Siga mirando al piso Rata ¡Qué loco! Ay, no, pues Ya me abandonaron Ya lo sabía ¡Muerte, muerte! Desgraciado ¡Muerte! ¿Vamos el sniper? Si se suma así Ya me dejaron solito Muy bien ¡No hay tos, no hay tos! Abandonenme Voy a ganar esta partida Se la voy a dedicar A esa rata Que está viendo al piso Yo sé que puedo ganarlas No la tienen Un maldito balazo Pero bueno ¡Muerte, latino! ¡Por Dios! ¡Ajá, fuerza, rata! Tú también No, no Ya es mucho Tranquilo, tranquilo Supo ni cómo murió Ese pelón Súbese, qué pelón Creo que se mete aquí a rojo A ver si lo veo Mines con el snob ¡Ajá, sí! ¡Ajá! 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 Venía corriendo Maldita rata Quiero ver si podía ser una ninja Pero no pude Bueno, que se lo va a hacer 4 a 6 El compa me abandona Maldita rata Te maldigo Te maldigo Ahí vienen los dos juntitos ¡No, Dios mío! ¡Esto pinta mal, señores! ¡Pinta muy mal! Muy, muy Pero muy mal A ver si está el campo A ver si no viene esta rata Es primero Que se lo me pemexian Y me duermen Entre los dos Está ya en rojo Muy bien Creo que ya se le dio ¡Ah, fuerzas! 37 lo tenemos Vamos a ver si podemos hacer Es unos cuchillillos Por ahí Ahí viene el primero A ver si no me ve Van bien pegadísimos Hijos de la rata A ver Aunque sea uno Déjese Aunque sea uno Párense, por favor ¡Párense, párense! Van como chicles Van Bueno, peñamos a uno Excelente Se lo aplicamos Como debe de ser Si está en la pasadela Ni en cuenta De que su compañero Murió atrás de él A ver si se queda ahí Vamos por él 5-7 Vamos a recortar esto Está por allá A ver si se queda quieto Estaría de lujo Que se quedara quieto No me digas ¡Oh, no le he pegado! Sí, se quedó Agachado Le damos un zap Ese crujido Del cachazo Es la hostia 6-7 Venga Vamos a pasar El supresor Este rato Ya se nos acabó El camo Parece que Ha de estar Agachado Ahí atrás Ahí viene su compa No sé qué Sida Creo que van a estar Luz ahí A ver Espalditas Espalditas Sí, para Dios Dónde se metieron Pero bueno Vamos a buscarlos Por allá Están Dándole vuelta Todo el mapa Estas ratas No se quedan Quietas Pasar en la no Vamos a la zona Camper Estampel 10 segundos Para el rifle De precisión Viene el sniper Están En el nido Recone por el sniper Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Unos balacitos Creo que se están Disparando entre ellos ¿Qué carajos Hacen? No sé Pero me agrada Gracias por cocinarlo Excelente Vente 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 Uy Ven Ay Que me pillo Más Me sigue Y todavía Me sigue disparando Jajajajajajaja Desgracia Ahorita te voy a ganar A ver si te ríes En el género De madre En el campo Excelente No venga Con este campo Déjense venir Déjense venir Tengo un cuchillito Reservado Para ustedes Jajajajaja Creo que se quedaron Ahí en lo mismo Como viles radas Que son Ahí agachados A ver Sí mira Ahí está Es el pelón A ver Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo No ¿Cómo me ve El odio Jajajaja Ahorita le pelón Jajajaja Una granada En la cara Se me pegó Creo que sí Ah bueno No Y abandonar a ese equipo a fuerzas Uno contra uno, venga pues Venga pues Uno contra uno, esto de doble se volvió un uno contra uno Claro que sí Ven, con paciencia La paciencia es la clave, ya hicimos que abandonar a uno Ya vamos a empatar, tenemos que ganar esto Es un duelo por el honor Uno contra uno, está rata A ver, ¿dónde está rata? Vamos a pegarnos el tiro, ¿o qué? Hola, pero no, ¿me quieres pillar? Oh, dale, ¿a quién disparamos? ¿A quién? ¿A quién? Mira ese calaver como da vuelta Vamos ganando ya, creo que sí Abandonenme, no hay pecs Yo gano solo, yo puedo solo 9-8, venga Que no se nos vaya esto porque lloro la verdad Esto es uno contra uno, no hay excusas Por la espaldita Perfecto, claro que sí No supe ni quién lo mató Órale, órale, órale Órale, claro que sí 10-8, venga Tengo ganas de hacerle un cuchillo a esta rata para humillarlo Claro que sí ¿Dónde sales, pelón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjate venir Vamos a pegarnos el tiro, es uno contra uno Esto de doble se volvió un uno contra uno Claro que sí ¿Ves por ahí o qué, ratas? No se ve Vamos a pegar el camo Dicen que no se merece un cuchillo Claro que sí Un buen rompecuellos Un buen rompecuellos ¡Hot! No viene por el sniper No, nada Nada de nada No quiere pegarse el tiro Entonces no sé qué quiere esta rata ¡Ya me está desesperando! Vamos a tener paciencia A ver si lo encontramos Será aquí abajo Me lleva la rata Que no sé dónde se esconde Es bueno para esconderse este engendro Debo decirlo Decirlo ¡Ah, te encontré rata! ¡Oh, de no de pasteles! ¡Exceler, exceler! ¿Qué brinco? ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡No, no! ¿Qué hice? La regué, la regué, la regué La regué, la regué ¡Uy, man! ¡Pero no puedo brincar! ¡Vamos a ser el ninja! ¡Era, fome! ¡Uy, desgraciado, hermano! ¡Ay, hijo de la ñaga! ¡Estaba gacho de un guay! ¡La rata! ¡Cómo menos el género! ¡Está muy loco! Muy bien ¡Vente, ven! ¡De frente, de frente, pelón! ¡Maldito supersor! ¡Aforza, rata! ¡Quién hay que desganar con supersor! ¡Aquí, pelón! ¡Mira! ¡Hálale, pelón! ¡Uf, man! Así que de frente no pudo la rata ¡Somos el mal de velocidad! ¡Vamos por ese campo! ¡Quiero hacerle un cuchillo a esa rata! ¡Quiero que le arde en el maldito trasero! ¡Venga, pues! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a por él! ¡Tengo un cuchillo con tu nombre, engendro! Así que, por favor, coopera, sí ¡Coopera! ¡Todos queremos ver un cuchillo aquí, carajo! ¡Claro que sí! ¡Aquí! Tiene 15k este engendro No sé cómo carajos me ve ¡Órale, pelón! ¡Jejeje! Uuuuh! Tú see 9 Le damos un golpe de trasero a su cadáver ¡Claro que sí! ¡Pero que es maldito cuchillo! Así que, por favor ¡Déjate, pelón! Tenemos que cerrar con un broche de oro ¡Abandónenme! ¡No hay pegs! Tengo algo que abandonen Se volvió un uno-contra uno ¡Yo puedo solo, carajo! Tengo el sniper ¡Órale, pelón! No sé qué estás haciendo ahí parado ¡Me va a decir a pelón! ¡Le volé la cabeza! ¡Órale, pelón! ¡Órale! ¿Quién bailaba, pelón? ¿A quién? ¿A quién? Ah, qué divertido es golpear un cadáver, carajo Eso no es muy sádico, pero aquí en Halo es la hostia Es adictivo Venga, pues A ver si viene este engendro Voy a cerrar con broche de oro esta partida con un cuchillo ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas! ¡Oh! ¡Fuck, luna! ¡Fuck! ¡Ninja con asesinato! ¡Ninja con asesinato! ¡No me mande este like por esa niña! ¡Se lo merece! Y este engendro que vende a su maldito juego Porque no pudo contra mí en uno contra uno ¡Claro que sí! ¡Qué rompecuyos! ¡Qué forma de cerrar esta partida! ¡Excelente, la verdad! ¡Uf, men! ¡Nipex! ¡Amanenme! ¡Yo puedo solo! ¡Victoria en dobles con instantáneo ¡Y cuchillo ninja de todo cajo! Bueno, espero que les haya gustado el video Si fue, haciéndole a like y suscríbanse Ya nos marchamos en un nuevo video ¡Cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!